¿Cuál es el avance importante? La investigación va en un ritmo calculado, planificado y esperamos más o menos que hasta el día 18, 19 de este mes de julio vamos a terminar con la declaración de todos los que de alguna manera están relacionados y para que de este modo también para el 19 de agosto estemos presentando el informe final donde contengan las conclusiones y recomendaciones que sean de público. Faltan aproximadamente 8 personas más o menos, entre ellos los procuradores y algunas personas más que están por estar convocadas. Sí, elementos nuevos, porque se ha mediatizado este tema ya bastante por el Congreso de la República y otras instancias, pero en la investigación que nosotros estamos haciendo que obviamente contempla todo el escenario, desde la presentación de la iniciativa privada, la firma del contrato y el cumplimiento del mismo y también la situación arbitral. Entonces, evidentemente que hay indicios razonables para pensar que hay actos de corrupción. Hay indicios entonces corroborados. Correcto, correcto.